¿Una confrontación, un problema con el equipo de Héctor? Sí, claro que lo tuvimos. Saliendo del pari nos encontrábamos y había esa confrontación y una vez en un pari de caceríos no me dejaron sacar mi carro y yo tuve que oír a Héctor tirando toda la tiradera en un pari. Y yo estaba allí. Pero nunca me hicieron daño. Tampoco era así, ¿me entiendes? Como la gente piensa. Pero sí que había roces y te miraban y te decían, ¿para qué se lo diga? Que ahora estamos tirándole, ¿entiendes? Y eran cosas así. Sí, me pasó, me pasó. Me pasó, me pasó. Ese día estaba con Anonymous. O sea, tú estabas en un pari y le tocaba cantar a Héctor y te trancaban en el carro para escuchar el concierto. Nosotros cantamos. Se suponía que no hubiese tiradera ese día. Que no cantaran ahí tiradera. Y la gente empezó a decir, tiradera, tiradera. Nosotros respetamos el código de no tiradera y no tiramos. Y nos fuimos. Don Omar se va, yo estoy tratando de sacar mi carro y me bloquean. Y se sube esto la tarifa. Pa, 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 pa. Y empieza a romper discotecas y los tres temas hacen así. Entonces, mirando, yo tuve que ver todo el show de la tiradera porque ya Don se había ido. Entonces, obviamente Don logró salir y yo no logré salir. Y pues yo me quedé en el carro y tuve que esperar a la que se acabó el show de Héctor y que oyera la tiradera para que supiera que él sí nos tiró. No importa si no hubiese tiradera. Y en verdad ahora me río porque fueron cosas. Pero en realidad, en realidad fueron momentos que ahora me río. Héctor es mi amigo. Nosotros nos vemos. Voy a su servicio. He ido a ver su prédica. Don Omar, no te decía. En ese momento Don Omar no te decía. Mario, yo quisiera como que esto parara. Que no tuviéramos No hablábamos de eso. Tratábamos de no hablar de la... Nosotros íbamos a hacer nuestro trabajo. O sea, mira, el problema es que la gente piensa que todo siempre está en la mente de las personas. Y cuando hay tiradera y tú te encuentras con la persona, puede ser el momento en que esa tiradera sí se habla de eso. Pero mientras tú no... Mientras tú estás en un avión montado cantando en Turquía, yo viajé de Turquía con Don Omar, yo viajé a Corea del Sur, yo viajé a todos, todos los estados de Estados Unidos los corrimos, toda Latinoamérica. No hay tiempo para pensar en una tiradera porque tú estás haciendo dinero. Claro, claro. En realidad, no había tiempo para pensar en eso. Sí yo sabía la tiradera. El día que salió la tiradera, yo iba... La de Héctor, la de Héctor. Por ejemplo, cuéntame qué pasó cuando salió la canción de Héctor 13 minutos. ¡No! Ese día que salió la canción, nosotros nos íbamos de viaje. La canción salió creo que a las 12 de la medianoche o por la noche y por la mañana toda la prensa de Puerto Rico y los radios estaban poniendo la tiradera. ¡Wow! Esto le tiró a Don Omar y la tiradera estaba fuerte. Inclusive, en la tiradera él me mencionaba y decía con el cabrón que no cante y que se quede grabando radio. Ok. Se me acordó ese beso. Héctor decía que yo escribí con Lele, eso ya yo lo conté porque tú no dices que tú escribes con fulano con su tamaño y con el cabrón de Mario. Hablo la expresión. Dile ese charro que no cante. A mí me dio... Yo dije ¡Yabes! Héctor me tiró una canción, me dio pauta. En realidad yo lo vi así. Yo lo vi como que Héctor me mencionó una canción y todo el mundo empezó a buscar quién era Mario. Los que no me conocían. Ah, Mario escribe también. Mucha gente supo que yo también componía cuando Héctor lo dijo en la cara. Yo supe y la verdad te voy a ser sincero yo supe que tú lo escribías a Don en ese momento cuando Héctor me menciona. Sí, cuando Héctor me mencionó yo creo que yo cogí más si hubiese redes en ese momento si hubiese Instagram yo cogía muchos followers. Pero no había. No había. Y Don, y Don, y Don, en el momento que sale la canción. Yo no hablé con ¿sabes? Yo no hablé con Don de la tiradera. Don, Don sí que obviamente sí Don sabía de la tiradera pero nos íbamos a montar en un avión y nosotros y yo llegué al aeropuerto escuchando la tiradera. Yo llegué al aeropuerto de Puerto Rico escuchando la tiradera con Carmelo uno de los bailarines que fue el que fuimos porque la tiradera decía hasta a los bailarines le pusiste un chaleco unas cosas en la tiradera. Sí, 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 yo me acuerdo. Y yo decía ¿qué fuerte está la tiradera? Nosotros la íbamos oyendo hasta llegar al aeropuerto. Con la mirada ya yo supe que Don sabía de la tiradera pero que no íbamos a hablar de eso. ¿Entiendes? No nos sentamos como que analizar la tiradera. Y es bueno que tú expliques eso para que la gente a veces tiene esos rumores urbanos como tú dices y no está muy claro.